Estamos articulando los organismos que conformamos el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que somos AFCA, INADI y Consejo Nacional de las Mujeres, junto con la Defensoría del Público. Estamos haciendo capacitaciones en todo el país, son jornadas de capacitación y de sensibilización. El tema principal es la violencia mediática contra las mujeres. Ese es un tema. Por otro lado, también recibimos reclamos desde el espacio del observatorio, atendemos esos reclamos, nos reunimos con las otras partes. Y también desde el área de mi dirección, que es la Dirección de Investigación y Producción, en conjunto con el área de evaluación y fiscalización del organismo, hacemos informes y los damos a difusión. Ahí cabe destacar dos cosas. A veces son reclamos que hacen las audiencias. Es real que las audiencias tienen la mirada mucho más afinada en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con violencia y con otros tipos de discriminación. Y también el observatorio lo que puede hacer es actuar de oficio. Por ahí, si no llega ningún reclamo y vemos alguna temática muy maltratada, podemos hacerlo tranquilamente desde el observatorio. Si yo me posiciono en el día de hoy, la verdad que tengo que decir que se ha avanzado muchísimo. En relación a un año y medio atrás, muchísimo. Si te tengo que decir que la percepción en términos de reclamos que llegan al observatorio, son muchos más los vinculados a violencia contra las mujeres. La Defensoría del Público ha tomado el desafío de trabajar sobre lo que conocemos como violencia mediática, que son las humillaciones, las degradaciones que puede haber en el marco de los medios de comunicación, en la radio o en la televisión, por el hecho de ser mujer, por ejemplo. Por un lado, aborda el reclamo o la denuncia particular que cada oyente o cada televidente haga de acuerdo a su vivencia y su vínculo con el medio de comunicación en cualquier lugar del país. Pero por otro lado, trabajamos con las licenciatarias o los licenciatarios, es decir, quienes tienen responsabilidad en el ejercicio de la comunicación, porque reconocemos a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que la comunicación no es un mero negocio, que la información no es una mercancía, sino que es un derecho humano y que, como tal, hay interés público en el marco de la comunicación. Y entonces los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación tienen responsabilidad social. Esencialmente la Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria, pero tiene una gran capacidad de diálogo, de ser enlace, de ser puente, de promover la educación crítica de las audiencias, pero de promover también las distintas maneras de trabajar respetando esos derechos humanos y esencialmente el derecho a la comunicación.